Date la oportunidad de conocer a las personas sin juzgar por su apariencia o por lo que dicen los demás de ellas. Puede ser que te lleves una grata sorpresa. Este es el cuento Una comida peligrosa de Azucena Zarzuela. El señor Ratón Bigotes era nuevo en el pueblo. Acababa de llegar y no conocía a nadie. Limpió su nueva casita y colocó en las estanterías los libros que había ido comprando en sus numerosos viajes por el mundo. Había sido de joven un ratón de biblioteca y ahora quería arreglarse en un pequeño pueblo para escribir en un cuento todas sus aventuras. A la semana de su llegada recibió una invitación del señor Gato Garras para cenar el próximo sábado. El señor Ratón Bigotes se puso muy contento y quise comprarle un regalo al que iba a hacer su invitación. En la tienda de la señora Pata Pico compró mucho chocolate para el postre pero esto lo asustó. El señor Gato Garras siempre tiene muy malas pulgas. Es malhumorado y además los gatos siempre han perseguido a los ratones para comérselos. Le recordó al señor Ratón Bigotes. A lo mejor solo quiere que seamos amigos, respondió este. Por la tarde, antes de la hora de la cita de la cena con el señor Gato Garras, salió a dar un paseo y a jugar un poco en el parque. Fue entonces cuando sintió como todos los animales le miraban preocupados por haber aceptado la invitación. Les escuchaba murmurar. Al señor Perro Pezoñas le oyó decir que seguro que le hace daño y a la señora Paloma Parda que acabará llorando. Empezó a preocuparse, pero cuando llegó a la casa del señor Gato Garras, este le recibió con una gran sonrisa. Había preparado un menú con mucho queso porque sabía que a los ratones les gusta mucho. Durante la cena se rieron mucho, contaron chistes y cantaron muchas canciones. Acabaron bailando toda la noche. El señor Ratón Bigotes había encontrado un amigo en el señor Gato Garras y estaba muy contento de haber sido valiente y no haber juzgado al señor Gato Garras sin haberle conocido porque muchas veces las apariencias engañan. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!